a ver eso a ver eso a ver eso Hola sueguita, ¿qué más? Vengo a visitar a mi novia Que mi novia no me puede atender porque está enferma ¿A qué tal está? Yo soy el novio, ¿acaso no se da cuenta? ¿O es que ustedes me están ocultando algo? No, dígame de una vez Porque el que nada debe, nada teme Ah, no, 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 permiso entonces señora ¿A qué tal está? Mi amor hermoso, ¿dónde estás? Ay, hola mi amor, chito prechocho Ay, mi princesa, mi reina Mi bombón de caramelo, ¿cómo estás mi amor? Ay, ¿de verdad te estás enferma? Ay, menos mal Ay, tranquila, relájate Menos mal, ¿estás enferma? Porque yo vine a cuidarte mi amor Porque tú sabes que todo se puede con el amor El amor lo cura todo Mi princesita No, pues yo pensé que estaba con otro man ¿Cómo no me responde ahora los mensajes? Ni el celular, ni las llamadas Le regalé este teléfono Que para que usted me contestara Pero parece que ya no sirve, ¿cierto? Porque va a tocar mandarlo a arreglar Ah, estabas ocupadita Y estabas cansada durmiendo No, pues siga durmiendo y verá Mi amor, ¿no ves que yo me preocupo por ti? No, no, no es que te quiera vigilar No es que yo quiera estar pendiente de ti No, mi amor Tú sabes que es porque Yo me preocupo Por si te pasó algo Por si algo te hicieron No es como todo está tan difícil y peligroso Yo me asusto, mi amor Ay, no No, no, no Yo no te quiero controlar, en serio Yo quiero estar pendiente de ti Pero si tú crees eso Pues listo Todo bien Consígase otro man Otro man que sí Que no se preocupe por usted No, es que me pongo así Porque tú no me valoras Eso Pídeme disculpas Y te creo Bueno, mi amor Yo te perdono Yo te perdono Porque estás enfermita Y yo vengo aquí a cuidarte Mira Traje mi mochila Y dentro de mi mochila Traje muchas cositas Para que se te pase esto Bueno Dale No, mi amor Tranquila Aquí está tu novio El que sí te quiere Porque yo soy la única persona Que te ama Que te quiere Y por eso está acá Tu mamá te estaba cuidando Tu mamá no te está cuidando Uy, cómo así que estás caliente Mi amor Uy, pero ahorita no sé Ah, tienes fiebre Ah, sí Espera Déjame tocar Ay Estás hirviendo Mi reina ¿Y tú por qué estás enferma? ¿Acaso te viste con alguien o qué? No, mi amor Es que tú Últimamente estás saliendo Como mucho, ¿no? Mira, traje esto Para que nos desinfectemos las manos Y no nos llegue a pasar nada mal Ponme la manita ahí Eso Ya sabes Hay que cuidarnos de todo Bien, limpiecita las manitos, mi amor Entre los dedos Así Muy bien Sí Toca controlar esa fiebre Aquí traje algunas cositas Que ya te voy a empezar a hacer Ay, no, mi princesa Tú sabes que yo hago todo lo que sea Para que estés bien Porque tú tienes que estar bien conmigo, ¿ok? Si tú estás bien conmigo Vas a estar bien toda la vida, ¿ok? ¿Ok? Me escuchaste, ¿cierto? Ok Voy a colocarte un paño húmedo Aquí en la frentecita Para ver si podemos bajarle la temperatura Ay, ya, no te pongas así Yo estoy aquí para cuidarte A ver, no te vayas a mover Bueno, mi amorcito Mucho A ver, cuidadito No, no me hagas esa carita No, 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 no Que aquí está tu papito Para que te cuide, ¿ok? A ver Eso ahí Coloco el trapito No, yo quiero que estés Supremamente bien Porque yo quiero cuidarte siempre, ¿ok? Ay, ¿quién es mi reina y moya? ¿Quién es mi reina y moya? ¿Cómo que deje de molestar? ¿Acaso la estoy molestando? ¿La estoy fastidiando? No, ¿cierto? Le estoy aquí cuidando Valore eso ¿Usted cree que cualquier hermana hace Lo que yo estoy haciendo por usted? No, mi cielo Yo me estoy acá Arriesgando para cuidarla ¿Ok? Entonces valoremos eso, ¿cierto? Valoremos No, yo no le estoy sacando en cara las cosas, mi reina Yo le estoy diciendo las cosas como son Bueno No quiero No quiero que No quiero molestarme contigo Tú sabes que yo no quiero Que nos pongamos bravitos Yo quiero cuidarte Yo quiero cuidarte Voy a prepararte un tecito Y luego te voy a dar una pastilla Para la fiebre Y la gripe Porque creo que tienes gripe Vale Sí, mi amor Está al clima el agua No te preocupes A ver Voy a tomarte la lentecito ¿Listo? ¿Dónde está la cuchara? Acá está Ya, mi amor Ya va a estar Ya va a estar Vale, vale A ver Te lo vas a ir tomando Despacito Despacito Vale A ver Poquito, poquito, poquito Poquito, poquito Poquito, poquito Te lo voy dejando ahí Bueno Te voy a dar la pastita Para que te lo tomes A ver Abre la boquita Grande, grande, grande Eso Muy bien Mi campeón Hermoso Como que está feo Está rico Bueno Está rico Porque yo lo preparé Con mis manitas Para ti, mi amor No seas desagradecida Bueno No seas desagradecida ¿Qué? ¿Qué te pasa en tu celular? ¿Luego con quién va a hablar? Con su otro, ¿cierto? Con el otro Con el otro, man Yo sabía que usted tenía otra persona Mi mamá me dijo No le haga caso a esa morra Porque esa morra Le está engañando Yo debía hacerle caso Yo como un bobo acá Pues si quiere Escribale Escribale Listo Me parece bien Escribale Entonces Ah, cambiaste la contraseña ¿Cierto? ¿Cambiaste la contraseña? No Yo puse Yo puse la fecha En la que nos conocimos Esa era ¿Cierto? A ver Póngala entonces Ah, así es Ay, discúlpame mi amor Es que me equivoqué Ay, me equivoqué No, no, no Yo tengo derecho a equivocarme Porque soy un ser humano ¿Cierto? Ah, entonces ya no me puedo equivocar Mi amor No, no Perdóname si mal pensé todo Lo que pasa es que yo me preocupo ¿Sí? Es que yo no la quiero perder a usted Nunca en la vida ¿Me entendió? Yo quiero estar con usted Toda la vida Y me asusta que usted Esté con otro man No es nada más Porque yo estoy aquí Para protegerla Para cuidarla Para estar todo momento No sabías Mi reinita de caramelo ¿Cierto? Mi amorcito Ok ¿Quién es Dylan? ¿Quién es Dylan? Ah, es tu primo No No, pues Chimba Se habla con el primo A ver qué es lo que tanto hablan ¿Cuál es el número de mi tía Nora? A ver qué más se han hablado ¿Me puede pasar las fotos de la reunión que tuvimos? Familia Ah, ya No No sé Perdóname amor Perdóname Pero es que como dicen por ahí Entre primo y primo más me arrimo Uno no sabe Yo Yo solo quiero cuidar lo que es mío ¿Me entiendes mi amor? Pero perdóname 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 Bueno Perdóname No quiero No quiero que te pongas así Te molesta conmigo Por favor Tú sabes mi amor Que yo tomé un curso de enfermería Así que voy a escuchar tu corazón Para saber cómo estás Bueno A ver Ay, está latiendo muy rápido Es porque estoy aquí contigo ¿Cierto? O es porque Estás pensando en alguien más Porque No creo, ¿verdad? Es verdad que no estoy equivocado ¿Cierto? Ah, bueno Más te vale ¿Cómo? Que estás cansada Y quieres, ¿qué? Dormir ¿No? O sea Me vine acá Para verte dormir No, mi amor Y aparte tengo otras cosas Preparadas para ti ¿Por qué eres tan desagradecida? ¿Qué te sientes cansada Y enferma? ¿Cómo eres? Mira, yo me puedo sentir cansado O enfermo Lo que sea Y siempre estoy para ti Y tú Tú puedes estar enferma Y puedes estar por a mí también Mi amor Podemos compartir tiempo juntitos Pero tú no Tú prefieres a otro ¿Cierto? Prefieres estar haciendo otras cosas Claro Como sus amigas La Catalina Y la ¿Cómo se llama? Fernanda Esa ¿Ah? Como no les gusta la calle Y estar con tipos ¿Verdad? ¿Usted también quiere eso? No, claro Es más ¿Usted no iría a juntarse con ellas? No ¿Sabe qué? No se junte más con ellas ¿Qué tal? No, 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 no A ver No te equivoques ¿Yo? ¿Yo con quién salgo? Con Víctor Pero es que Víctor es mi parcero de toda la vida Yo lo conozco desde chiquito Aparte Víctor a mí no me No, espera A mí aparte Víctor no me dice que salgamos a conocer niñas Que salgamos a conocer nenitas Que salgamos a vagabundear No, ¿cierto? Él no me dice eso Yo te respeto y te cuido siempre Porque es que tú Tú no valoras eso Tú no valoras eso Pero bueno Así es como le pagan a uno en la vida No, 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 no Tranqui Tranquila que ya después Algún día yo me iré Y le dejaré el camino abierto Para que se junte con quien quiera Y yo trayéndole la velita de limón Que tanto le gusta Que para que se sintiera bien Para que pudiera estar tranquila Pero bueno Igual la voy a prender Esta velita huele delicioso No, no tienes que disculparte Simplemente tienes que ser más racional en la vida Mi amor Yo te perdono todo Yo te perdono todo Porque tú eres mi princesa Tú eres el amor de mi vida Pero yo a veces siento Que yo no soy el amor de tu vida Y eso sí me pone muy triste No, pues tú me lo dices Pero poco me lo demuestras Pero bueno Ya estoy acostumbrado a eso A que me menosprecie todo el mundo En fin Yo te traje una cremita Para hacerte un masaje facial Sí Déjame Acomódate bien ahí No, pues si ya te quedas dormidita Yo me acuesto a tu lado Para que soñemos juntos Con nuestro futuro Porque tú y yo Nos tenemos que ir a vivir juntos ¿Cierto? O es que ya no se quiere ir a vivir conmigo Ya no quiere, ¿verdad? Tu mamá te dijo que no ¿Desde cuándo su mamá manda en esto? O es que su mamá también hace parte de la relación Dígame No, dígame Y yo me abro Ah, entonces Dígame porque yo Yo si estoy dispuesto A hacer la vida completa con usted Pero pues si usted no quiere, todo bien Que le dé más tiempo ¿Cuánto tiempo más? La estaba esperando yo a usted Porque yo si estoy dispuesto Es que cuando uno está decidido Cuando quiere estar con alguien Uno lo hace No, sí Sin miedo, sin miedo Pero usted No, usted Usted yo no sé Usted ya no me quiere, ¿cierto? Usted ya no Usted ya no me ama ni nada No, pues tranquila Tranquila Si usted se quiere Ir de la casa cuando quiera Yo la espero Yo la espero que todo bien Grr Menschen Tнем Tema 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 Esca Tema Y Tema 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 Es que tú eres muy hermosa mi amor Tú eres preciosa, me encantas En todo aspecto Yo quiero que te mejores para que podamos salir juntos Es que a usted le avergüenza que yo salga con usted Pues pareciera, pareciera, pareciera Esta brochita que tenías acá Para que te relajes mucho más Tranquilo Ustedes son lo mío, ¿ok? De nadie más ¿Cómo que le entré un mensaje de quién? A ver Bonita la manera que piensa Fernanda de mí, ¿no? Ya está con ese imbécil Se refiere a mí, ¿cierto? Así es como usted habla con sus amigas de mí Y yo acá como un pendejo ¿Sabe que yo me voy? ¿Yo me voy? ¿Yo qué hago acá? Estando pendiente de usted No, que no me vaya, ¿no? ¿Sabe qué? Todo bien, todo bien Que usted me dijo que no viniera Y que yo quise venir por mi cuenta Usted es una desagradecida, ¿no? Las de que vengo acá a cuidarla A darle toda mi atención, todo mi amor ¿Usted me paga así? No, ¿sabe qué? Deje así A ver, háblele a sus amigas A ver si sus amigas vienen hasta acá a cuidarla ¿Cierto que no? Porque yo soy el único que está pendiente de usted Porque yo soy el único que responde por usted Pero todo bien Todo bien, ya me voy, ya me voy Y le dejo el camino abierto Para que haga lo que se le dé la gana Terminamos, no terminamos Terminamos Y sabe que no me busque No me busque más Ni me hable, ni me llame, ni nada Haga lo que se le dé la gana Usted es libre Lo que usted siempre ha querido Eso, ser libre Váyase No me busque más Clarín Gracias por ver el video